Hoy una obra, como decíamos, importantísima de más de 50 millones de pesos, una repavimentación de lo que es calle Belgrano, Junín y La Paz, donde está abarcando dos barrios de la ciudad con toda su infraestructura, realmente una parte céntrica y una parte del barrio. Así que estamos, la verdad que, muy contentos, muy ansiosos por poder abrir estos sobres y poder concretar esto. Así que, una vez más, gracias al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Ministro, que se lo comunique al señor Gobernador, por todo esto que hemos recibido. La alegría y la satisfacción de que las gestiones que hemos llevado adelante llegan a buen puerto. Y esto tiene que ver con un Gobernador y un equipo de Gobierno que permanentemente nos han escuchado en estos casi cuatro años y cada planteo que hacíamos en beneficio de mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el departamento de San Cristóbal, nos han dado respuestas concretas, continuas, con mucha inversión pública, pero también con generación de empleo a través de las obras que se han llevado adelante. Y estas dos licitaciones que hoy tenemos en el departamento son muy importantes, porque la de San Cristóbal, como decía Horacio, más de 52 millones de pesos, que actualizado por la inflación es más todavía al día de la fecha, significa repavimentar calle Belgrano entre Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, y los dos accesos a Barrio Palermo desde Ruta 13 por calles Junín y La Paz. Es un reclamo de los vecinos, y aquí está Rodolfo y otros representantes de Barrio Palermo, que, bueno, ojalá podamos concretar todo el proceso y darles dos buenos accesos, como en algún momento estuvieron, para que tengan conectividad permanente. Y lo mismo, lo que es calle Belgrano, porque en su momento se repavimentó Avenida de los Trabajadores Ferroviarios, también con una inversión provincial, Juan B. Justo hasta Belgrano, y Hipólito Yrigoyen también hasta calle Belgrano, en este caso hasta Bolívar Mariano Moreno, y el acceso a Mariano Moreno también, con aportes que invirtió el gobierno provincial. Así que con esto entiendo, se terminaría todo lo que es pavimento flexible de repavimentar, y a esto le sumamos los aportes que llegaron hace poquito de casi 17 millones y medio de pesos para hacer pavimento de hormigón, no hay duda que San Cristóbal va a tener una mayor y mejor conectividad. Así que gracias, Ministro, por todo, no bajemos los brazos, y ojalá en la próxima gestión podamos seguir teniendo las realizaciones que hemos tenido con el gobierno de Miguel Lifchi, que nos ha dado tantas respuestas.